Cali tiene 20.000 de los 300.000 casos confirmados del país y ha puesto 675 de los 10.000 muertos de la pandemia. Carolina Rodríguez. Mónica, y es que precisamente por esos resultados, Cali y el Valle del Cauca continúan con medidas restrictivas para la comunidad de Ley Seca y Toque de Queda, aunque muchos no estén muy contentos. La Ley Seca y el Toque de Queda seguirán rigiendo en Cali durante todo el mes de agosto, así como los operativos de control, especialmente en las comunas de la ciudad, en donde persiste la alerta roja. Miembros de la policía y el ejército fueron enviados a patrullar permanentemente las calles para contener a los infractores de las medidas de confinamiento. Estamos en puestos de control, en la estrategia para y seguro en los semáforos y en estos momentos tenemos patrullajes mixtos entre nuestra policía y por supuesto también nuestro ejército, movilidad, funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, de distintas dependencias estamos recorriendo todas las comunas de Cali. Aunque la velocidad de los contagios han disminuido, el número de fallecidos por la pandemia se mantiene entre 20 y 25 personas diarias. La demora en la entrega del dictamen después de practicadas las pruebas puede desfasar las cifras, desdibujando por la falta de información actualizada los datos reales. Según el reporte oficial, los contagios en el Valle del Cauca ascienden a 25 mil, de los cuales 19 mil corresponden en Cali, mientras que la cifra de pérdida de vidas en toda la región se acerca a los mil. Y la ocupación de camas sucias en Cali asciende al 86%. Que seis meses después de esta pandemia las EPS se estén entregando los resultados del laboratorio a 10 y 15 días, cuando ya es muy poco lo que se puede hacer en términos de acción epidemiológica y de control sanitario. Este fin de semana están programados operativos nocturnos en las comunas más populosas de Cali para descubrir y cerrar las fiestas clandestinas o los establecimientos que infrinjan el toque de queda y la ley seca. Para mí es mejor, para mí es mejor que hagan todo eso y si es posible que lo pongan en cada esquina es mucho mejor. Este fin de semana también se organizaron jornadas de tamizaje con el fin de detectar casos de COVID no descubiertos y casos de contagio con personas que no tienen síntomas.